Y dice que María estaba sentada a los pies de Jesús, escuchando la enseñanza, mientras que Marta, ¿qué hacía Marta? ¿Estaba qué? Estaba afanada, ¿pero qué estaba haciendo? Estaba haciendo quehacer, ya ven que las mujeres les gusta afanarse haciendo el quehacer y pues bueno, así era Marta. Y entonces Jesús le da unas palabras, porque Marta como que le reclama a Jesús, si usted se acuerda de la historia, y le dice, Señor no tienes cuidado de mí, ¿verdad? Dile a mi hermana que me ayude, ¿sí? Porque yo estoy ya muy atareada y ya nada más está sentada ahí escuchándote, como dando a entender que qué estaba haciendo María. Como que no estaba haciendo nada, no le he pasado así, ¿verdad? Me pasa a mí mucho hermanos que luego yo trabajo desde la casa y yo estoy en la computadora, pero mi familia tiene la impresión hermano de que como nada más estoy sentado ahí frente a la computadora, ellos creen que no estoy haciendo nada, y entonces me preguntan, ¿y no vas a trabajar? Estoy trabajando, estoy trabajando desde aquí, a veces no tenemos que salir. Y bueno, María le pasaba algo similar, si estaba haciendo algo hermano, tanto que Jesús le responde a Marta y le dice, Marta, Marta afanada y turbada, ¿verdad? Con tantos quehaceres, una cosa solamente era necesaria, dice, y María ha escogido la mejor parte y no le será quítala. Diga conmigo tareas, otra vez diga tareas, la vida hermano se nos va a incumplir tareas, todos tenemos tareas que realizar, ¿sí? La administración del tiempo es una ilusión porque el tiempo usted no lo puede administrar, no hay forma hermano, usted no lo puede ahorrar, no lo puede detener, no lo puede hacer, solo lo puede gastar, el tiempo solamente lo puede gastar o invertir. Y lo único que usted puede hacer es elegir qué tareas hacer con su tiempo, eso sí lo puede usted administrar. Y la diferencia entre las personas que logran cosas y las personas que no logran cosas, hermanos, es en la elección de las tareas que hacen. Y cuando estamos hablando de planificar, dijimos que íbamos a empezar a tratar el tema hermano, de hacer planes y de cómo cumplirlos, la planificación no es otra cosa hermanos que el orden hermanos estratégico, por así decirlo, de las tareas que nos van a ayudar a cumplir nuestras metas. Siempre hay que tener una meta hermanos, ¿sí? Y a veces hermano el problema es ese, que no tenemos claro qué es lo que queremos y de ahí comienzan las cosas hermano. Cuando usted no tiene claro qué quiere y por lo tanto qué es más importante, entonces usted tal vez sea una persona sumamente activa, pero no sea una persona hermanos que puede ganar mucho hermanos con lo que está haciendo. Estaba yo escuchando o más bien, sí, estaba yo leyendo hermano en ese sentido, de que si el trabajar duro fuera el secreto hermano de conseguir éxito en la tarea que usted pretende hermano o meta que quiera, pues mucha gente hermano sería exitosa porque hay mucha gente muy trabajadora, ¿sí o no? En el caso que le estoy poniendo de Marta y María, ¿quién parecía que trabajaba más? Pero ¿quién estaba ganando más? ¿Se da cuenta? Que no es el esfuerzo hermano puesto en la tarea, sino en lo inteligente que tenemos o la inteligencia que ponemos en elegir la tarea correcta, aunque parezca que no es de tanto esfuerzo, ¿sí? Es mejor trabajar de una forma inteligente que de una forma dura. Si trabajar duro fuera el secreto hermano, dígame quiénes son las personas que más duro trabajan, los obreros, los albañiles, los que maquilan, los que hacen la mano de obra, los campesinos, los cargadores, ¿verdad? Y yo le pregunto, ¿ellos son los más exitosos? No siempre, pero son los que más duro trabajan. Dijimos que íbamos a hablar de tres áreas, el área espiritual, el área financiera y el área de la salud, ¿se acuerda? Y ahí es importante hermano que usted, primeramente hermano, en verdad quiera salir de la condición en la que está. Estaba escuchando una anécdota, un granjero estaba sentado a la puerta de su casa y tenía un perro echado ahí, hermanos, ya ve que el piso era como de madera en las casas de los granjeros y estaba echado el perro y llegó un visitante a entregarle unas cosas al granjero y estaba platicando con él, notó algo, que el perro se quejaba y lloraba, ¿verdad? Así, ha escuchado un perro quejarse o aullar ahí, pero el perro estaba ahí echado y entonces el hombre estaba platicando con el granjero y de vez en vez el perro se quejaba y chillaba y el hombre le dice, oiga, ¿no estará enfermo su perro? ¿No le pasará algo? ¿No tendremos que revisarlo, llevarlo al doctor? Porque se escucha que se queja amargamente, ¿verdad? Y chilla y se queja y dice el granjero, no, no tiene nada, dice. Lo que pasa es que es flojo, muy flojo. ¿Por qué? Dices que ahí donde está echado, el piso ya se desgastó y quedó un clavo de fuera y ese clavo es el que molesta al perro, pero es tan flojo, tan flojo, que prefiere estar echado ahí quejándose que cambiarse del lugar. Bueno, se ríe usted del perro del granjero, hermano, pero ¿qué cree? Hay un montón de gente que nomás se queja y se queja, pero no hace nada por cambiar, no hace nada, hermano, por salir de eso que lo hace que se queje, nada más le gusta estarse quejando. ¿Has escuchado a alguien que se queje, hermano? ¿Conoce a alguien que se queje? ¿En su casa tiene alguien que se queje? No me diga, no me conteste. Pero casi siempre, hermano, hay personas que se están quejando de las cosas, pero no hacen nada, hermano, porque las cosas cambian. Así es que quizá tú te has quejado de tu asistiración financiera, tal vez te has quejado de tu salud, tal vez has venido con Dios y le has dicho, oye, Dios, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Verdad? A lo mejor te quejas de que en tu vida espiritual o en tu ministerio no ves como que lo que Dios pudiera hacer y te quejas, pero Dios, hermano, nos ve y somos como ese perrito del granjero, ¿verdad? Porque no hacemos nada, hermano, por cambiar las cosas que nos están lastimando, que nos están perjudicando. Esa es la intención, hermano, de hacer un plan. Es tener unos pasos que nos ayuden, hermano, acercarnos a lo que nos va a ayudar a mejorar, a acercarnos, hermano, a nuestra meta, acercarnos, hermano, a lo que queremos. Y cuando hablamos de tareas, hermanos, o de un plan, la selección de las tareas a hacer es fundamental, ¿sí? Y las tareas tienen dos variantes, hermanos, por las cuales elegimos hacerlas comúnmente. Y la primera es la urgencia y la segunda es la importancia, ¿sí? Cuando tú hablas de urgencia, hermano, estás hablando del factor tiempo. Cuando hablas de urgente es porque algo tiene ya poco tiempo para hacerse. Pero cuando hablas de importancia, estás hablando, hermano, de las repercusiones que habría si no haces esa tarea. No todas las tareas urgentes son importantes. Y no todas las tareas importantes son urgentes. Y aquí lo que la Biblia, hermano, o Jesús nos enseña, en el caso, ¿verdad?, de Marta y de María, hermanos, es que aprendamos a escoger cuáles tareas. ¿Las importantes o las urgentes? Las importantes, aunque no sean urgentes. Y ese es el gran fracaso de la gente. Porque ¿en dónde vivimos? En lo urgente. Yo creo que Marta pensaba que era urgente, hermano, pues en ese momento lavar los platos, trapear el piso, hermano, sacar la basura. Y yo no digo que no sean tareas, hermanos, a lo mejor eran urgentes, porque ella estaba apurada. Y para ella lo que estaba haciendo esta María no era tan importante. Y entonces aquí confundimos, nos hacemos bolas porque confundimos lo que es realmente importante, hermano, con lo que es realmente urgente. Dios quiere, hermano, que para que seamos gente, que aprendamos a alcanzar las cosas que Dios nos quiere llevar, hermano, aprendamos a ser gente que vivamos en lo importante, no solamente en lo urgente. El problema del urgente, le voy a decir que es nuestra propia negligencia. ¿Por qué se vuelven urgentes las cosas? Porque nosotros las postergamos. ¿Sí o no? ¿Se acuerda que a veces ocho días les hablé del hombre que tenía su casa y le empezó a dejar caer y que ya tenía goteras y de que ya tenía la cerca rota y que el pasto ya había crecido? Eso simplemente se llama postergar las cosas. Hoy hay una palabra muy de moda. ¿Cuál es? La procrastinación. Procrastinar. ¿Ha escuchado esa palabrita? Esa es una palabra muy viejita, pero se puso de moda otra vez. Procrastinar no es otra cosa que dejar para después lo importante porque no es urgente. ¿Pero qué cree? Que llega un momento en que ya se hace urgente. Y entonces ya tenemos poco tiempo. Recuérdelo. La urgencia tiene que ver con el tiempo. ¿Quieres saber qué tan urgente es algo? Haga esta fórmula. Piense. ¿Cuántos días tengo para hacerla? ¿Ok? ¿Y cuánto tiempo me lleva hacer la tarea? Si mi tarea me lleva nueve días y tengo diez para entregarla, o sea, mi diferencia es uno, esa tarea es más urgente. Porque si me llevo un día hacerla y tengo diez, mi diferencia es nueve, no es tan urgente. ¿Me explico? ¿Pero qué nos pasa? Que dura un día la tarea y qué decimos? Mañana. Ya tengo ocho. ¿Y qué decimos? Ah, pues mañana. Y ya siete. Pero todavía la vemos como que no tan urgente. ¿Y qué decimos? Ah, pues mañana. ¿Sí o no? Si la tarea la iba a entregar a usted lunes y es domingo, pues ya no le tienen cero, ya es su tiempo, ¿verdad? Ya no hay tiempo y entonces ya se quiere poner a hacerla. Bueno. Ese es el tema con la urgencia, hermano. Y la importancia es, depende, hermano, de las consecuencias. Si yo te digo, si no me entregas ese informe el lunes, estás despedido, ¿es algo importante? Sí. ¿Por qué? Porque las consecuencias son graves. Pero fíjese, Dios le dice que usted debe orar. ¿Cuándo? ¿Es importante orar? ¿Es urgente orar? ¿Sí? Así con lo que le estoy explicando. ¿Es algo urgente? ¿Qué le pasa sin hora? ¿Lo despide Dios? ¿Lo corre Dios? ¿Lo manda al infierno Dios? Y como no nos pasa nada, ¿qué cree? No lo hacemos. Ahora, usted cree que no pasa nada, pero sí pasa algo. Porque ya dijimos que una tarea importante tiene que ver con las consecuencias. Y esta es la otra variable, hermano, del cómo elegimos nuestras tareas. Que como no es algo que nos afecte a corto plazo, lo postergamos. ¿A poco no? ¿Sí? Pues, ¿qué pasa cuando no das un día? Aparentemente, no pasa nada, hermano. Marta y María, hermanos, pues estaban ahí las dos con Jesús. Pero María, hermano, dice que escogió la tarea más importante. Y Marta escogió un montón de tareas que estaba haciendo, hermanos. Y Jesús le dijo, Marta, perdiste todo tu tiempo haciendo un montón de cosas que al final no te van a retribuir lo que le va a retribuir la tarea que escogió. María. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Sí me doy a entender lo que le quiero transmitir hoy, hermano? Todos los días cuando te levantes haz una lista de tus tareas que tienes que hacer. Hazlo. ¿Sí? Porque si no lo haces, hermano, pues simplemente vas a ir reaccionando a como te vengan llegando las cosas. ¿Sí? Y eso no es una manera sabia, hermano, de vivir la vida ni de administrar las tareas ni el tiempo. Todos los días levántate y haz una lista de tareas a realizar. las tareas que creas que son, hermano, necesarias para alcanzar tu meta. ¿Sí? Porque obviamente si pones, bueno, pues ver Instagram, ver Facebook, ver Netflix, esas no son. Si te pones a pensar, las anotarías en tu lista de tareas, pero en eso se te va el tiempo. Porque no tienes una lista de tareas que llevar a cabo. Levántate, haz una lista de tareas y luego clasifícalas, hermanos. No por urgencia, clasifícalas por importancia. ¿Sabes por qué la gente no ora? Porque no es urgente, como te decía. Entonces la gente dice, no, primero tengo que ir a correr a pagar la luz, tengo que ir al trabajo, después tengo que llevar a los niños, después tengo que ir a ver al proveedor, después tengo que ir a ver al cliente, tengo que ir a cobrar, tengo que ir a pagar. Y entonces todo como eso es urgente, hermano, que dices, yo no tengo tiempo de orar, pastor. El problema es que estás viendo las cosas, hermano, desde el punto de la urgencia, no del punto de la importancia. Y aquí está la clave de todo esto, hermano. Martín Lutero decía algo, Martín Lutero fue un monje, hermano, que fue el precursor de la reforma y él decía, cuando tengo muchas cosas que hacer, dice, primero oro tres horas. Fíjese, esa era su regla de él. Y uno, humanamente hablando, pensaría, no es que tres horas es mucho tiempo, es perder mucho tiempo. ¿Orar es perder tiempo? No, entonces quitémonos de la cabeza ideas, hermanos, equivocadas respecto a la oración. La oración no es perder tiempo, escuche esto, orar es invertir bien el tiempo, eso es orar, eso es buscar a Dios, es hacer una buena inversión de su tiempo. El tiempo dijimos, o lo gasta o lo invierte. ¿Cuándo lo gastamos? Cuando se nos va en cosas que no nos retribuyen nada, simplemente lo gastamos. Dígame cosas en que gastamos el tiempo. ver la televisión, ver el celular, bueno, depende qué ves, pero si estás viendo el chisme de lo que está haciendo la gente en Instagram, ¿verdad? Entonces, estás gastando el tiempo, te retribuyen algo, algún día te van a dar un cheque por ver Instagram, ¿verdad? Le están dando un cheque a los que estás viendo, a esos sí le están dando un cheque, ¿verdad? Este, no, entonces no. ¿Cuándo inviertes el tiempo? Cuando en lo que lo invertiste o lo usaste, te retribuye algo. A ver, dígame un ejemplo de invertir el tiempo. Estudiar, ajá, el trabajo, practicar, ¿verdad? Entonces, ensayar, hermano, es una buena inversión, sí, te hace mejor. A ver, otro ejemplo de invertir el tiempo. Trabajar, por supuesto. Y obviamente ahí, hermano, ya hablando de un plan espiritual, hermano, ¿orar será una buena inversión? Sí, hermano. Leer la Biblia es una buena inversión de su tiempo. Aunque usted no lo crea, dice la Biblia, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Habla de tiempo, ¿dedicarle qué? Tiempo. ¿Y meditar lleva tiempo? Sí, dice la Biblia, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Usted quiere que le salgan bien las cosas? Invierta tiempo, hermano, en meditar en la palabra de Dios. Y eso es una vida devocional, una vida en la que usted invierte tiempo, hermano, en dedicarle minutos, horas, o lo que usted quiera, hermano, a meditar en la palabra de Dios. ¿Usted qué está invirtiendo tiempo? Venir a la iglesia es invertirlo, yo creo que es invertirlo, hermano, no es gastarlo, es un buen tiempo invertido venir a la iglesia. Pero orar siempre va a ser, hermano, una buena inversión. Y fue lo que Jesús le enseñó a Marta y María. Ojo acá, que no le dijo a Marta que era malo hacer el qué hacer. No diga, ay, bueno, pues tengamos la casa toda sucia y patas para arriba, ¿verdad? Al cabo, oraré. Y el marido llega y dice, mujer, ¿por qué está todo tirado? Pues es que estaba orando, el pastor dijo que oráramos y no hiciéramos qué hacer. No, tienes que hacer las tareas, pero hay un orden, hay un orden. Entonces, cuando hagas tu lista de tareas, ahí pongas, lavar los trastes, trapear, barrer, llevar a los niños a la escuela, trabajar, entregar esto, etcétera, etcétera, ¿cuál va hasta arriba? Orar. Porque a veces estamos chistosos y decimos, bueno, la pongo hasta, hasta el final si me queda tiempo. El problema de hacerlo en la noche no es que no, no valga, es que más bien ya estás muy cansado y le estás dando a Dios, ¿qué? Lo último. En la Biblia hay un principio que es primicias, primicias viene de qué? Primero. Entonces, por eso es mejor, Jesús oraba de mañana, muy de madrugada dice que se iba a orar y muchos salmos hacen alusión hermano que dice la Biblia temprano te buscaré, de madrugada dice oirás mi voz, de madrugada, mire con el cambio de horario aprovechelo hermano y es ahora que nos dieron levántese más temprano, no le va a pegar porque su cuerpo está acostumbrado a levantarse esa hora antes y dígale al Señor, sí porque el Señor de madrugada oye sus ronquidos, nada más oye sus ronquidos pero no oye su voz, dígale a partir de ahora Señor de madrugada oirás mi voz. Cuando vengamos a la iglesia hermano por eso empezamos con la oración porque la oración es lo más importante hermano en su vida, todos los días comience orando hermano y después hablaremos un poco quizá más de los elementos de la oración pero hoy quiero que te lleves esto en tu corazón, hermano aprende a seleccionar siempre las tareas que son importantes pero de todas las importantes que tengas que hacer hermano siempre orar buscar a Dios meditar en su palabra va a ser la tarea más importante, sí. Ahora dígame otros ejemplos de tareas importantes hermanos que comúnmente descuidamos porque no son urgentes o porque las consecuencias no las vemos a corto plazo, hacer ejercicio, el tiempo con la familia, ¿verdad? preparar alimentos saludables, descansar, sí, pero vean simplemente escojamos uno el ejercicio hermano la Biblia habla hermanos de que debemos tener un cuerpo saludable y aunque en el tiempo de Jesús todo mundo hacía ejercicio porque no existían los carros, no existía el metro, no existía los visitaxis hermano entonces la gente tenía que caminar más, sí, entonces la gente estaba más ejercitada en nuestros tiempos el sedentarismo es un problema terrible, imposible usted debería caminar al menos media hora al día así es que le voy a dar un secreto hermano porque no mientras se va a caminar va orando eso sería un remedio ¿no? porque ¿qué hace mientras camina? va pensando bueno puede ir pensando en el quehacer en otras cosas pero puede ir platicando con Dios a muchos les funciona y está bien ¿no? no me voy a poner yo en plan estricto hermano está bien si quiere irse a caminar y orar hágalo pero está haciendo dos cosas importantes porque ejercitar su cuerpo es importante y orar también es importante vamos a comenzar un ayuno hermanos y en el ayuno vamos a mandarles todos los días un devocional en el cual quisiéramos que ustedes le dieran hermano la primer parte de su día lo escuchen lo mediten oren con Dios y después hermano continúen con su día los devocionales son cortitos y específicos yo no te voy a decir cuánto tiempo le dediques hermano lo que te quiero invitar es empieza a dedicarle un tiempo a Dios empiézalo quizá puedas empezar con 10 minutos hermano está bien sobre todo porque si tú no estás acostumbrado a hacer algo hermano el principio cuesta empezar a agarrar el hábito es como el ejercicio si tú no estás acostumbrado hermano a hacer mucho ejercicio tendrás que empezar quizá a caminar 10 minutos después 15 después 20 vas a irlo incrementando me explico pero ahorita hermano hasta el propósito esta es la invitación a este ayuno hermano es que durante estos 21 días que espero que después se te quede el hábito es que lo primero que hagas a levantarte sea buscar a Dios cuando menos dale a Dios los primeros 15 minutos de tu día pero hazlo todos los días ya hablamos del entrenamiento ¿se acuerda? ¿cuándo lo vamos a hacer? todos los días todos los días todos los días y tú te vas a dar cuenta hermano de que Dios va a bendecir el resto de tus actividades esa lista hermano que hagas es más esa lista la tienes que hacer una noche antes haz tu lista de actividades del día siguiente ora por esa lista de actividades puedes orar por ella dile mira señor esto es todo lo que tengo que hacer el día de hoy ayúdame a hacerlo bien ayúdame a poder terminar lo más importante primero después bueno nos vamos con lo urgente hermano pero siempre dale prioridad a lo más importante ¿si? ¿estamos de acuerdo hermano? ok con respecto al ayuno pues ya te enviaremos hermanos el que el que vamos a comer o que no vamos a comer pero de entrada te puedo decir hermanos que lo que no vamos a comer es todo aquello hermano que no nos hace bien dice la biblia que no gastemos dinero en lo que no es comida entonces vamos a quitar todo lo que no es comida hermano ¿si? todo lo que es chatarra que no alimenta que no nutre y que simplemente nos hace gastar hermanos pues es como el dinero perdón como el tiempo lo gastas pero no te aprovecha de nada así hay mucha comida chatarra hermanos porque un refresco te quita dinero ¿gastas dinero? si ¿y qué te beneficia? nada al contrario hermano hasta te enferma eso es lo que vamos a quitar eso es lo que vamos a quitar de entrada ¿si? si que tú digas oye pastor pero yo todos los días me desayunaba un gancito con una coca pues bueno tendrás que invertir tiempo en hacerte algo más de desayunar ¿si? porque eso no es comida ¿si? no es un pato a la orange si le pones un crunch de naranja no tienes que aprender a hacer las cosas correctas esta semana haz tu lista puedes hacerla en una hoja de papel y levántate hoy en la noche haz tu tarea tu lista de tareas de mañana a lunes ¿verdad? y este y conforme vayas cumpliéndolas las vas marcando intenta terminar hermanos las tareas a veces sé que no se puede al 100% porque a lo mejor no depende de ti una tarea finalizarla al 100% pero de lo que esté de tu parte termínalo todo lo que de ti depende ¿si? y te sigues con la otra y te sigues con la otra y vas a ver hermano y me cuentas si no es una manera más efectiva hermano de poder llevar nuestros días hermano y al final tendrás tiempo hasta para descansar u otro tipo de cosas y la otra semana nos platicamos hermano a ver cómo están sus listas ya existen hasta aplicaciones por ejemplo Microsoft que usa correo de Outlook tiene una aplicación que se llama ToDo ¿si? ¿la han visto? pues no es otra cosa más que una lista de tareas hay otros más sofisticados como Trello no sé si han oído hablar de Trello que es un tablero electrónico donde tiene tres columnas ¿si? las tareas por hacer las que estoy haciendo y las que ya terminé y es una manera muy fácil hermano de organizar y administrar nuestro tiempo lo utilizan hermano en las empresas para llevar un control de actividades para alcanzar sus metas bueno si ellos lo usan hermano nosotros también podemos hacerlo así es que va a ver cómo esto le va a ayudar pero si no tienes Trello ni ToDo ni celular tienes ni siquiera hoja y papel tienes hermano pues ahí escríbelo y vas a ver que lo vas a lograr al final Jesús le dijo a Marta Marta María supo escoger la mejor tarea y su recompensa no le será quitada hay una recompensa en hacerlo importante primero y ese es el desafío para estos 21 días dale a Dios como dice Mateo 6 busca primero el reino de Dios y su justicia y que dice y todas estas cosas cuando habló del alimento del vestido y del cuidado todas estas cosas serán añadidas si te gusta el reto bueno ponte de pie y vamos a hablar hermano